Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta quinta jornada de Ciudad y Socialitariedad, del ciclo lectivo 2023. Y entonces nos faltó comentarles que fueron declaradas de interés académico por la Facultad de Tecnología y Fiscalía, mediante resolución número 482 y 2023. Y también que se hacen la enviar por correo a todos. Y también, bueno, esto de, ya se debató también el norbecano, que están los nuevos estándares de acreditación y que nuestra carrera se alinea perfectamente con esos estándares, lo cual nos deja bastante tranquilo y habrá que hacer aspectos pulidos. También se los enviaré a todos los profesores de alumno para conocimiento. Y bueno, también agradecer profundamente el trabajo que se realiza desde 2020, el Instituto de Informática, que son los que tienen a cargo esta tarea de poder armar las páginas de la jornada. Yo armo la circular y ellos van armando las páginas. O sea, lleva tiempo porque no es un Instituto de Informática nuestro, es de la Facultad y tiene que atender todos los eventos y todas las comunicaciones que tienen que hacer de las siete carreras que tiene la Facultad. O sea, que hacen un esfuerzo inmensísimo. Así que mil gracias por todo este apoyo tecnológico que nos brinda el Instituto de Informática de la Facultad. Bien, en este espacio hay, bueno, lamentablemente no pudimos contar con la presencia del arquitecto Lucas Feríez. Él me había dicho que me iba a estar avisando porque tenía muchísimas ganas de participar. Yo he colaborado con él cuando estaba al frente del Instituto de Diseño del Paisaje, en diferentes eventos y, bueno, recién a última hora me dijo que realmente le era imposible. Por eso es que yo les mandé a todos el correo y me olvidé de mandarle a Leandro. Bueno, ahora vamos a desarrollar el eje de ecourbanismo, paisaje y diseño integrador y el marco teórico va a estar a cargo de los arquitectos Walter Castellán, de la Universidad de Córdoba, profesor nuestro, es el titular de la Cátedra Diseño del Paisaje Urbano, y el arquitecto Jaime Duque, que es el titular de la Cátedra de Taller Integrador de Diseño 5. Y posteriormente van a exponer los grupos seleccionados del quinto año de la carrera. Son tres equipos, integrados el primer equipo por Álvarez Miguel Ángel, Barros Kevin Andrés y Toledo Vareda Martínez. El segundo grupo, integrado por Pila, Franco Nicolás, Ortiz Tomás Agustín y Noriega Javier Humberto. El número tres, Corcevallos Oquini, Facundo, Pacheco Ruiz, Eduardo Agustín, Otado Vergara, Tobías Nahuel. Así que bueno, adelante arquitectos, pueden comenzar con la exposición. Ahí voy a hacer una presentación, voy a compartir, un momentito. ¿Se ve allí? Sí, sí, se ve, perfecto. Bueno, vamos a introducir la presentación de la materia Diseño del Paisaje Urbano, comentándoles que vamos a trabajar también en la Universidad de San Pablo de Valle de Catamarca, y que la cátedra está compuesta por, bueno, por quienes hablan, soy el arquitecto Walter Castelar, y las arquitectas Huilén Reynoso y Amarante Avilés como profesoras asistentes, y que estamos trabajando en total coordinación con la Cátedra de Taller Integrador de Diseño 5, y que la presentación va a ser, la presentación posterior por parte de los alumnos va a ser conjunta, con una primera instancia desarrollada por Diseño del Paisaje Urbano, y una instancia desarrollada por Taller. Comentarles que desde EPU abordamos la problemática del desarrollo de la ciudad, en este caso de San Fernando, en relación a las transformaciones de su territorio, las incidencias en la mutación del paisaje urbano y en la configuración del espacio público en distintos contextos y escalas. Y empezamos leyendo la ciudad y expresando esa lectura y esa vivencia, reconociendo el paisaje como una expresión dialógica entre la cultura y la naturaleza, en la construcción de un ámbito urbano y sus formas de habitar. Esta mirada implica desarrollar diseños en distintas escalas, con una posición creativa y crítica, dentro de un espacio de reflexión, conceptualización y práctica, que tratamos de desarrollar en el taller, a modo profesional, con exploraciones proyectuales reales, concretas, como construcción de la imagen de una ciudad sustentable, desde la experiencia del habitar colectivo. Esa lectura de síntesis que hacemos, sobre una primera mirada de la ciudad, está expresada en este gráfico síntesis, que es una reinterpretación de una imagen gráfica de Alex Wall, del grupo OMA, que reinterpreta la ciudad de Catamarca con ese lenguaje gráfico, fruto de esas primeras aproximaciones a las intenciones de leer la ciudad. Y a partir de esa lectura se aborda un análisis prospectivo de la ciudad y la expresión de su paisaje a través de la construcción de cartografías inteligentes, como una nueva metodología de lectura. Esas cartografías contemplan la superposición y cruce de datos de los componentes incondicionantes, tanto naturales como antrópicos, y sus distintos tipos de relaciones en ese entrecruzamiento. Relaciones de flujos, de corrientes energéticas, de corredores biológicos, direcciones de los vientos, el recorrido del sol, las huellas de las aguas, niveles topográficos, terrazas, barrancas, depresiones, recorridos peatonales, tendidos e infraestructurales. Es decir, ver más allá de lo que expresa la ciudad a simple vista y tratar de encontrar esos datos que nos van posibilitando tener una lectura mucho más profunda de la realidad urbana actual. Esos datos móviles o eventuales también se suman, ¿no? La temporalidad, las visuales, las sensaciones, los sonidos, los silencios, los usos, las actitudes frente al espacio, los comportamientos y las inhibiciones de los usuarios, los valores identitarios, la pertenencia al lugar. El gráfico también expresa síntesis, una síntesis de todo ese entrecruzamiento y esa intención de encontrar otros datos en la estructura urbana. Luego se arriba una síntesis interpretativa del paisaje urbano, del sector donde estamos estudiando, a partir de distintos tipos de estructuras y expresiones en el paisaje urbano. La estructura espacial, con llenos y vacíos, su geometría, los espacios abiertos urbanos privados y públicos, los verdes públicos, la estructura conectiva, calles, avenidas, bulevares, sendas, caminos, bicisendas, etc. Los cursos de agua presentes en el lugar, a través de ríos, arroyos, canales y correntías, la trama y el tejido urbano, y los espacios remanentes vacantes o vacancias urbanas que van quedando dentro de la trama y el tejido, y las áreas de interfase urbano-rural. Posteriormente elaboramos una cartografía síntesis, que es la expresión de esa lectura y en donde se ponen en relieve los aspectos más importantes de la totalidad de las variables que intervienen en esa lectura, a partir de una superposición de esos componentes naturales y antrópicos, para posteriormente determinar las problemáticas emergentes, problemáticas de tipo urbano, de tipo espacial, paisajística, de tipo ambiental, de tipo de valoración del uso del espacio público, reconociendo áreas residuales obsoletas, infraestructuras de servicios, infraestructuras sociales, comunitarias, identitarias, cuál es la relación de la ciudad con el territorio, con las áreas de borde urbano y con los cursos de aguas superficiales. Para posteriormente comenzar una etapa de estrategia, o un mapa de acción, en donde aquí vamos a citar una frase que es la que nos orienta en este proceso, y que dice lo siguiente, hoy la figura del arquitecto ya no es formulable únicamente en los términos de un productor de objetos, sino en los de un estratega de procesos. Ya no se trata en efecto de diseñar la forma local o global, de cerrarla, de acabarla, de completarla, de embellecerla, sino de propiciar reglas de juego, lógicas evolutivas, para estructuras virtualmente inacabadas, en constante o virtual transformación. Estructuras como las de la propia ciudad contemporánea, en constante mutación, recuperación y modernización. Procesos, pues, más que sucesos. No se quiere renunciar, no obstante a la forma, pero se desearía primar, más que los dibujos o las planimetrías, los sistemas, los mapas de acción. Dice Manuel Gauza. Además, tomamos una frase de Edward Bluth, que nos guía a actuar sobre lo próximo, lo inmediato, lo táctil, y entender al tiempo muchos otros receptáculos y dimensiones que modificó también con mi acción. Es un buen programa de trabajo para los próximos años. El paisaje urbano es un hecho complejo. Su diseño es producto de estrategias que surgen de los procesos cíclicos y lineales, de síntesis conceptuales, de composición y materialización, a partir de una conceptualización de nuevos modos de relacionarse en el espacio exterior público urbano, asociado a las nociones de infraestructura azul verde, de servicios ecosistémicos, de imagen ambiental, de resiliencia y de sostenibilidad. Esto como introducción, y que se complementa posteriormente con la introducción que va a realizar taller integrado de diseño 5 a los trabajos que van a presentar los ánimos. Jaime, si tú quieres hacer la introducción. María Gabriela va a poner la presentación también ya para que nos unamos a la dinámica general. Mil gracias. Bueno, muy buenos días. Como siempre, para nosotros y para la cátedra es muy importante esta presentación. Bueno, nosotros vamos a retomar una imagen que presentamos el día de ayer sobre el tema de polinizar, transferir, fecundar y anidad, que es un poco el gran resumen de lo que creo que estamos haciendo ambas cátedras. Me tomo la libertad, Walter, de decirlo, porque todo se trata finalmente de moldear el paisaje y eso nos estructura fundamentalmente el marco teórico, conceptual y contextual. Adelante. Todo también hace parte de lo que hablábamos ayer cuando el ejercicio de ambas cátedras se aunan unos esfuerzos realmente importantes para lograr esa transferencia del conocimiento tanto a nivel del diseño del paisaje urbano como del objeto arquitectónico que ambos, unos se convierten fundamentalmente en uno solo y uno y otro sanan el territorio, sanan el lugar y se fecunda como en el lóbulo femenino y indudablemente anidan ambos y así existen un proyecto conjunto. Retomando la frase de cada uno de ayer la arquitectura es un ser y es importante donde va a vivir esa arquitectura. Su filosofía, su ética también parece clara la armonía entre naturaleza y arquitectura es innegable y una suerte de imperativo espiritual. Para nosotros es muy importante esto. Por eso la relación tan profunda entre ambas cátedras. Fernando Boix y Adriana Montelpare dicen no hay aprendizaje de la actuación analítica proyectual sino una sólida formación en arquitectura como tampoco hay verdaderas experiencias proyectuales sin la realización de trabajos arquitectónicamente fundados. Enseñar y aprender arquitectura dice Campo Baeza implica estudiar muchísimo y da las razones para tener bien afilados los instrumentos de análisis para tener bien a punto los mecanismos de la síntesis. Nosotros respetuosamente añadimos para lograr la integralidad y la complejidad dentro del proyecto arquitectónico y por supuesto también dentro del proyecto del diseño del paisaje porque nuestro semestre este año perdón es considerado el año de la síntesis y el año de la complejidad. Adelante. Por nuestra condición de arquitectos y docentes no podemos evitar el desafío de realizar una fascinante tarea intentar mover la piedra del conocimiento sabiendo que por ello recibiremos la irremediable condena de estar inmersos en un magma de dudas pero amarrados firmemente a precarias convicciones. Hablo de nuestras convicciones hablo de nuestro norte de la carrera de manera irónica esta tarea que nos impulsa a soñar también nos obliga a una permanente vigilia Fernando Boix y Adriana Montel desde una metodología holística global total integral como punto de partida que propone la búsqueda sistemática de la verdad de manera metódica y ordenada que considera que el todo como sistema y que no podría explicarse en ausencia de alguna de sus partes es decir implica múltiples interacciones constantes ligadas en que el sistema se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes iniciamos expresando que el taller integrador de diseño 5 comprende este escenario como el espacio de la complejidad y la síntesis y en su relación y trabajo con diseño del paisaje urbano ambas cátedras moldean el paisaje solo que en diferentes escalas macro meso y micro llamamos el proyecto muy muy la escala meso y la escala micro lo que implica trabajar de manera asociada para el logro de los objetivos comunes en todo el entorno al eje cardinal de la carrera de arquitectura la relación íntima hombre naturaleza adelante el término moldear es un interesante término que vamos a traer a colación hoy porque significa manipular una materia prima para conseguir darle la forma deseada lo que implica necesaria y forzosamente reconocer las múltiples existencias que habitan un lugar en este escenario e independientemente de la o la acciones que se vayan a realizar aparece el concepto del genius loche como materia prima que como sabemos está compuesto de múltiples variables físicas naturales artificiales y sensibles indudablemente muchas de ellas inestables las variables sensibles son tal vez las más complejas de determinar y manejar por lo cual este proceso se convierte en un verdadero reto lo que sí es claro para nosotros es que el término moldear no debe ser comprendido como una acción que se ejerce a través de un molde ya que no existen moldes para ello si existen referentes propuestas ideas y herramientas para hacerlo pero existen singularidades que es necesario comprender la razón es que los lugares son únicos y también son seres vivos latentes que se nutren del entorno que los rodea así que no es posible diseñar de forma genérica y universal a través de los modelos importados anotamos que las experiencias surgidas desde los procesos de investigación y análisis son altamente significativos ahora aparece el concepto esencial de implantar que expresa una acción de colocar una cosa en este caso un objeto arquitectónico en el cuerpo de un ser vivo mediante una intervención quirúrgica especialmente un órgano o un aparato en sustitución de otro órgano o de una parte de él para mejorar su funcionamiento adelante implantar entonces para nosotros se convierte en algo absolutamente fundamental es claro entonces que la relación entre el lugar y el edificio propuesto es innegable y profunda al ser el paisaje y el proyecto arquitectónico organismos vivos latentes dispuestos y disponibles lo que se espera es que establezcan un íntimo diálogo fructífero y pleno de posibilidades a través del cual se respeten sus naturalezas singulares pero que logren convivir habitar conjuntamente ser y mantener vivo el planeta desde el pensamiento ambiental desde la sustentabilidad desde y dentro un sensato equilibrio para crear un todo indisoluble algunos componentes del proceso proyectual iniciamos con esta frase que no es posible iniciar un proyecto arquitectónico sin la existencia de un concepto conexo al paisaje adelante intentaremos hacer una breve reseña de cuáles son algunos de los componentes principales del proceso proyectual de hecho complejo compuesto de múltiples variables abierto caótico algunas veces otra vez incierto que supone intervenir en la síntesis y la complejidad no es un proceso lineal ni cerrado sino multidireccional transversal y accesible a las experiencias es decir un verdadero taller de arquitectura es importante anotar sobre la enorme complejidad del lugar de estudio es un lote de 35.000 metros cuadrados que existe en el cual existe una complicada topografía y además el lugar ha sido antropizado de alguna manera entre comillas violado me robé esta palabra ayer de florentino y desgarrada su alma y espíritu dejándolo sin casi preexistencias entonces dicho esto parte del planteamiento de las propuestas tratarán de restituir la memoria arrasada y reconstruir el paisaje a través del proyecto arquitectónico es decir suturar y sanar una herida y a la vez arquitecturizar el paisaje adelante esta es una fotografía que logramos conseguir los chicos lograron conseguir el lote como era ya verán ustedes un pie de monte lleno de senderos de vida silvestre de verde de árboles es decir un lugar absolutamente hermoso adelante obviamente la acción antropizadora brutal del hombre cuando crea proyectos de esta envergadura acabó con el lote esto es lo que quedó realmente de ese lugar arrasando la memoria arrasando las existencias adelante lo podemos ver en otra imagen adelante este es el lugar de estudio no a veces uno no logra entender la magnitud del desastre que se crea cuando se va a hacer un proyecto es impresionante que quedó del lugar prácticamente nada en realidad alguna topografía unas colinas en realidad pero pareciera que no importara nada de lo que existía para nosotros es importante restituir esto con el proyecto adelante la definición del espacio proyectual y para ello decidimos abordar el tema de un carácter de un edificio público la legislatura y proponemos desarrollar el proyecto en el lugar en que se construye actualmente para contrastarlo con los proyectos nacidos desde la academia desde otras miradas con la idea de fundar un escenario de reflexión y con ello establecer posturas la definición y manejo del programa arquitectónico y el organigrama comprendido también como un sistema espacial determinar el concepto del proyecto dentro de lo que llamamos las potencialidades del lugar que conllevarán al encuentro con las energías proyectuales determinar el carácter la identidad el significado del edificio determinar las características sustentables del proyecto la comprensión de los actores sociales participantes activos involucrados y su participación como los garantes que elige legitimarán el proyecto arquitectónico en este escenario el trabajo alrededor del espacio público-privado es esencial también la identificación del tema generador o idea de partido idea semilla idea básica adelante muy importante para nosotros el diseño de la morfogénesis que saben que es cuando un organismo desarrolla su forma origen y evolución cuando los procesos proyectuales se enfrentan a poblaciones y territorios concretos los temas generadores es decir las soluciones a los conflictos y el encauzamiento de las potencialidades deben construirse estructurarse según la ecoforma localmente compatible y la socioforma socialmente deseable la reflexión técnica es importante también para nuestro proyecto también porque permite calcular medir lo acotable y una aproximación hacia lo técnico constructivo es parte de la complejidad propuesta esta es la imagen de la actual legislatura que hay que es la que se está construyendo en el lugar de estudio adelante y al final simplemente vuelvo a retomar una frase del día de ayer simplemente todo se trata de una composición de pieles de pieles sobre pieles de pieles fecundando polinizando otras pieles de paisajes dentro de paisajes es decir arquitectura y ciudad mil gracias la cátedra María Gabriela jefe de trabajo práctico los arquitectos también José Luis Marchante Manuel Melkin también y Jaime Eduardo Duque titular de la cátedra muy amables gracias esa es la filosofía de nosotros y la filosofía que Walter acaba de presentar que nos dirige y nos da los rumbos para taller integrador de diseño sí de la cátedra